Yo he vivido el efecto del impacto mariposa durante mi divorcio, padre, consejo, médico, este no es el final de tu vida, necesitas emprender como la persona maravillosa que eres, es como la única hija que veo que le interesa estudiar y yo no tengo ni idea cómo te voy a ayudar, pero te voy a pagar la universidad. Y gracias a este maravilloso consejo de mi padre hizo una gran diferencia, hizo que mi vida la pudiera abrir a otro nivel. Yo he vivido el efecto mariposa cuando en una parte a mí me encanta hablar con las personas y tratar de ayudarlas y escucharlas, aunque me esté por dentro, en mil pedazos, y apoyar. Entonces una vez iba en el bus, de repente me bajé y encontré a una persona y empecé a hablar y todo. Y la persona lloró y me dijo, tú sabes que en estos momentos yo me iba a tirar del rufo, creo que fueron ángeles o no sé. Y eso me impactó. Yo he vivido el efecto mariposa y unas cuantas han vivido el efecto mariposa cuando escuchamos la canción de Shakira. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturas. Yo creo que esa mujer revolucionó mucho, ha revolucionado mucho con sus canciones últimamente. Y ha sido fuente de inspiración para muchas con respecto a eso, con respecto a sus hijos, a todo el proceso que ha pasado. Yo he vivido el efecto mariposa. Recuerdo cuando me embaracé de mi primer hijo. Tuve un tío, ella falleció en paz, descanse. Y él fue a verme, fue a verme y agarró al bebé y me dijo, hija, ¿qué sí la irás a hacer? Y ahí yo me prometí que sí la iba a hacer. Y creo que ya, ha sido una de las cosas que más me ha inspirado a seguir adelante y a demostrar que no solo puedo con uno, puedo con dos, puedo ser madre soltera y puedo desarrollarme y puedo lograr muchas cosas porque sí la puedo hacer. Yo he vivido en el efecto mariposa cuando estaba en high school, en la preparatoria. Yo tenía a mi maestro de matemáticas, de contabilidad. Él me comentó algo cuando yo le dije que yo tenía una universidad para negocios internacionales. Y él me miró y me dijo, pero para estar en negocios tienes que tener conexión. ¿Cómo vas a tener un negocio si eres de Fresno? No conoces a personas. Y literalmente esa persona, yo creo que va viniendo los miedos que vamos sacando. Yo he visto en procrastination y creo que eso, quiero o no, estoy procrastinando en lo del negocio. Incluso todavía esta semana me pregunté, ¿de verdad que eres un negocio? Hola y bienvenida a Para Todas, un podcast para y por mujeres emprendedoras inmigrantes dedicado a cultivar nuestro poder colectivo. Mi nombre es Claudia Arroyo, soy la directora ejecutiva de Prospera, una organización sin fines de lucro establecida en el norte de California, Estados Unidos. Tenemos el honor de caminar al lado de mujeronas que están luchando por hacer realidad sus sueños y a la vez que están luchando por sus propios sueños, también rompen el aislamiento para acompañarse con otras mujeres y compartir recursos. El día de hoy estamos grabando pues el podcast número 10 y el tema es el efecto mariposa. Bueno, pues es el impacto de esas pequeñas acciones que son capaces de mover montañas y crear huracán. ¿Qué hay detrás de quién eres tú? ¿Cuáles son las personas, las acciones, los aprendizajes que han hecho que fortalezcas tus alas? ¿Cómo es que tú has influido en otras personas? ¿Cómo es que un acto de bondad, una sonrisa, un consejo puede cambiar la vida entera de una persona? ¿Qué hubiera pasado si no migraras? ¿Qué hubiera pasado si no das ese consejo a esa amiga cuando mal lo necesitas? Así que pues, el día de hoy vamos a estar hablando como todas nosotras, de algún modo, estamos batiendo constantemente nuestras alas invisibles, de forma constante, de tal manera que impactamos unas a otras para seguir evolucionando y creciendo. A veces, no nos damos cuenta y cuando miramos atrás decimos, ese consejo me cambió la vida. Y por eso, el día de hoy vamos a estar platicando con dos invitadas muy especiales que se aman profundamente, que se conocen y que las alas de mariposas las han ido fortaleciendo con el amor y la vivencia de muchos años. Tenemos hoy a la hija de Catalina Cleto e Ignacio Saavedra. Ella es una gran emprendedora, fundadora y dueña del restaurante El Guarache Azteca en Oakland, California. Ella nació en San Miguel, Miniapan, en el Estado de México. Una mujer migrante, madre y emprendedora incansable. En 1990, dejó todo y emigró a los Estados Unidos. Sin dudarlo, se dijo, mis hijos por delante. Y se vino con sus dos pequeñitos para iniciar una nueva vida donde su esposo la esperaba. Retaron la frontera, las circunstancias y hoy, Eva Saavedra es un símbolo de orgullo para nuestra comunidad. También tenemos aquí a la hija de Eva Saavedra y Juan Chávez. Ella es de Oakland, nacida en Tlalnepantla, Estado de México. Llegó a los Estados Unidos a la corta edad de ocho meses, cruzando la frontera con su mamá. Ella es una emprendedora social, pues la lucha por su comunidad es su estandarte. Desde sus primeros años, vio a sus padres luchando a brazo partido para el logro de sus sueños. Y así vivió la realidad migrante a través de los obstáculos y retos que su familia vivía. Pero sobre todo, de la fuerza e inteligencia que sus padres dignamente mostraban al sacar adelante a la familia con un pequeño negocio, que ahora es el huarachastec. Participó de muchas formas, desde tomando órdenes en el restaurante que sus padres migrantes iniciaban, hasta colaborar incluso con sus ahorros, cuando ella era una niña de nueve años. Ella se identifica como la hija del huarach. Con el esfuerzo de sus padres, atendió a la Universidad de Santa Cruz y ahora, con humildad y pasión, no se olvida de sus raíces, sirviendo a su comunidad de Oakland desde un puesto público en la alcaldía. Tenemos el gusto de tener a Mayra Chada. Les invito a que se queden porque ya se nos unen. Bueno, Eva y Mayra, les damos la bienvenida. Vayan a tomar su bebidita porque esta conversación entre mamá e hija va a ser preciosa. Pues lo prometido es deuda. Estoy muy contenta. Ya tenemos aquí a doña Eva y a Mayra. Y me gusta comenzar con presentaciones. Y esta vez voy a hacer un poquito de trampa y les voy a pedir a las dos. Las dos se conocen muy bien. Y les voy a pedir que se presenten una a la otra. ¿Qué pasaría? ¿Qué dirían una de la otra para que las conozcamos mejor? ¿Quién es Eva? ¿Quién es Mayra? Y le doy la palabra primero pues a la hija, a la más joven, Mayra. ¿Quién es Eva? Eva, Eva Saavedra es mi mamá. Es una mujer inmigrante de México. Es una rachona. Bueno, no sé cómo se dice en español, pero es una self-made businesswoman. Es una self-made chef. Ella se hizo un chat de Guadalajara, es laña del restaurante. Es una persona muy grande, muy bonita. Ella está llorando, voy a llorar a mí. Ha sido el año tres veces. Es una gran amiga. Qué hermoso y guardo un poco de silencio a propósito porque este es un espacio sagrado porque están compartiendo una historia sagrada y muy importante. Gracias por describir a tu mamá de esa manera. Mayra, me tocas el corazón y yo veo que esas lágrimas no están solas porque también veo conmovida a doña Eva. Y ahora le invito a doña Eva que nos cuente esta mujer que tenemos aquí. Dime, ¿quién es Mayra? Cuéntenos un poquito de Mayra. Mayra es Mayra Chávez, es mi hija. Es una niña que desde pequeña ha sido muy trabajadora, muy luchona. Y que tiene un gran corazón también, que todo quisiera darle a uno. Es una persona que nosotros en Navidad, ella compra regalos para todo el mundo. A todos mis hijos, cada uno su regalo de Navidad. Ella se encarga de ella, de si sale. Y les digo, ella no espera nada a cambio. Siempre es de las que ella quiere dar también las cosas. Y que ha luchado mucho por estar donde está. He trabajado muchísimo. Siempre ha sido mi apoyo. Ahora que no está su papá, es, digamos, mi madre, no derecha. Que cualquier cosa es que ella está ahí. Ella me oye. Y me ayuda en lo que ella puede. Mayra ha sido una de las financiadoras del Guarachasteca. Que es la dueña también. Ella es la dueña también. No trabaja, ella no trabaja. Pero ahí en el Guarachasteca. Trabaja de entrada por salida. Pero ahí está, está presente siempre con nosotros, apoyándome en todo, en todo hasta ahorita. Hay tantos recursos que quisiera yo decirle a ella que, este, que no me, no sé. A veces no hay palabras y vamos a tener una conversación con estas dos mujeronas. Y les voy a invitar a todas las que nos están sintonizando. Que agarren su bebida porque esto se va a poner buenísimo. Estamos hablando y dos mujeres nos están abriendo su corazón, sus historias. Estas presentaciones, pues nos van a hacer quedarnos. ¿Qué dice una de la otra? Ya es una probadita. Pero estamos hablando de una historia de muchos años. Estamos hablando de mujeres migrantes. Mujeres que han estado en la comunidad luchando. Y como lo dijiste, lo describiste, Mayra. Mujeres que se han hecho a sí mismas. Emprendedoras que se han hecho a sí mismas. Y quisiera comenzar, pues somos un público, la mayoría del público son migrantes. ¿Qué es la migración para ustedes? ¿Cómo han vivido la migración? Si quiere comenzar, doña Eva, cuéntenme un poquito cuánto tiempo tiene acá en Estados Unidos. ¿Cuál es su historia de migración? Un poquito de su historia. Bueno, acá llegué en el año 90, cuando mi hija estaba, Mayra estaba pequeñita. En ese año, llegué acá, mi esposo ya estaba aquí. Él me dice, vente. Yo, mi idea no era venirme para acá. En realidad era yo estar en México y seguir trabajando en México. Y, no, no, vente. Vamos a hacer esto, vamos al otro. Tengo un hijo especial. Y dije, bueno, me dice, aquí hay mucho apoyo para eso. Allí estábamos pagando nada más terapias y todo eso. Vente. Y se dio la oportunidad y me vine. Me vine y desde ahí sí la migración ha sido algo de lucha, de trabas, de caídas. Pero de esas caídas, siempre uno se tiene que levantar y seguirle. Sí. Y a mí lo que me dio mucho, mucho, ¿cómo se llama? Fuerzas. Antes de ir adelante es que, este, nunca había sufrido yo este problema de, gracias a Dios, de decir, no tengo para comer. Y, desafortunadamente, cuando mis hijos estaban, llegué y mis hijos estaban chiquitos, pasaban muchos problemas. Muchos, muchos problemas y yo lloraba. Y me dijo mi mamá, vente. Mi mamá no sabía por la que pasaba. Pero me decía, ya vente porque quiere que regrese trabajo. No va a dar. No me voy a ir. Porque ya me hicieron llorar aquí. Y yo de aquí no me voy, más que con los brazos. Bien, rápido, bien lloraba. No, no hagas, este, no, hazlo por los niños, por ellos mismos. Voy a seguir adelante. Y, y aquí estamos. Es una lucha. Escucho en esta historia, uno de los motivantes más grandes fue el amor. El, el venir ya, su esposo estaba acá. Quería darle a su hijo, a sus hijos, pues, más atención a su hijo. Que tiene necesidades especiales. Mayra, ¿venías chiquitita? ¿Cuánto tiempo tenía Mayra y cómo? Sí, ¿cómo vive la migración cada una de manera distinta? Bueno, ella tenía apenas, este, tenía ocho meses. Estaba muy chiquita cuando me la traje. Ella estaba, pues, aquí, ella cursó todas las escuelas, desde pre-school, kinder, todo, todo. Ella empezó aquí, ella empezó yendo aquí a todas las escuelas. Y también, en algunos momentos, ella siendo discriminada por ser latina, en las escuelas donde estaba. Pero también, de ahí, ella salió adelante. Y esa es una clase de migración. Porque estamos viniendo de un país a otro país que no conocemos nada. Que tenemos que empezar de cero, sin hablar inglés. Pero hay que seguir adelante. Y, habría nacido en el camino. Fueron haciendo el camino. Y me gustaría ahora escuchar también a esto que usted cuenta. Esto es una parte de la historia. Y tenemos a una madre y a una hija. Las dos migran junto con su, ya estaba acá, el papá y el esposo de ustedes. Respectivamente, estás muy chiquitita cuando vienes, Mayra. Y hablábamos, en la preparación de esta entrevista, cómo tú has vivido la migración a través de la vivencia de tus padres. Para ti, ¿qué es la migración, Mayra? Y cómo la has vivido, porque tu mamá ya nos contó su historia. ¿Cómo ha sido para ti? Este, ya, como te digo, he tratado de mamá y mi papá. Porque, como un niño, mejor ves muchas otras aspectividades, o ves experiencias, o eso. Para mí, la migración fue ya más grande. Especialmente, cuando mi abonita falleció, mi mamá de tomar. Pero, mi mamá no podía regresar a duración a su mamá. Es tener la experiencia de que hacer, ¿verdad? Y si no, yo, la niña que estuvo, que quise aún en las que fue. Había dolor, al ver a tus papás imposibilitados de regresar a ver y despedirse de su familia, de su madre. Entonces, viviste la migración a través también de los retos que tus papás enfrentaban. Y si, la discriminación, cuando mi mamá, ya la adulta, ya la adulta ha contado cómo fue difícil, cómo no, este, las, como se dice, las, este, es una razón como de empleo. Sino de que, no les pagaban lo que tenían que pagarles, que no eran documentados, era como, no está nadie, solo les voy a pagar lo que sea. Gente de clase se cojo. Y, no, que cosas que pasan. Porque, a personas que miran, porque el actor se va a no saber las leyes, o no sabes su, 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 su derecho, como, su, 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 su. No, desafortunadamente, y quienes nos, nos escuchan en este podcast, saben que esto es, no es una historia única. Son únicas de muchas maneras, pero la explotación laboral, el abuso, la discriminación, es un reto y son parte de las cargas. Pero, también, quiero dar luz a los regalos que ustedes han traído a la comunidad. Con su historia de migración, con su historia de lucha, han tenido muchos retos, han tenido cargas. A veces dicen que nadie sabe, qué trae la persona, más que el que trae cargando el moral. Y, yo creo que todos traemos dos morales. Traemos el moral de las cargas, esto que están hablando, de no poder regresar a tu tierra para despedirte de tu mamá. De, de no poder crecer a tus hijos junto con el resto de la familia. Las discriminaciones laborales, todo lo que hemos hablado. Pero, ¿cuáles han sido los regalos? Y, quiero empezar a hablar del emprendimiento, pero, ¿otros regalos que ustedes sienten que han tenido en todos estos años? ¿Cuáles son la mochila o el moral de las cargas? Lo hemos empezado a hablar, pero, ¿cuál es la de los regalos? Doña Eva y Mayra, para ustedes, ¿cuáles son los regalos? Bueno, para mí es crecer en un restaurante. El ver que la gente, hemos conocido a la gente a través de eso. Pero, también, el ver como, sin querer, o baby, a la vez, tal modo, a propósito, también, como los papás. El tener, creo, como una comunidad, especialmente de gente mexicana, que es muy seco y sur de México. Podrían, como, venir con sus familias, este, el crear nuevos empleos en la ciudad de Oakland, este, el ajudo para, o a gente latina, este, para los regalos, son, es conozco a mucha gente. Es, también, abrirme las puertas para donde estoy ahora, este, el ver a mi mamá ser mujer del año, like, es, como, eso, es una cosa que me digo, yo quiero, yo también quiero, you know, son, son motivaciones, pero también logros que digo, qué bonito, you know, que yo puedo decir, oh, mi mamá fue mujer del año tres veces, este, por, por la persona que tiene y la lucha que sigue como mujer, como inmigrante, como mexicana, este. Qué bonitos regalos. Eva, ya nos ha compartido un poco y nos dice que un restaurante, crecer en un restaurante, ahorita vamos a regresar con Mayra, que nos cuente, porque es la hija del huarache. Sí, porque guarachea mucho y que después, si baila mucho, ¿de dónde viene ese? Ahorita te lo voy a dejar de tarea, Mayra, pero ahora me quiero ir con usted, doña Eva, ¿alguna vez se imaginó ser la dueña de un restaurante como lo es el Huarache Azteca? ¿Y cómo comenzó esto? ¿De dónde viene este emprendimiento? Bueno, yo, primero, nunca, nunca soñé con, con tener un restaurante. Mi idea, pues, era, ya que estaba acá, pues, trabajar, no había, sigo trabajando, es trabajo también, ¿verdad? Pero, pero, pero yo, este, era trabajar y cuidar de mis hijos, darles lo que mejor que ellos pudieran tener, ¿verdad? En el aspecto, nada más ser monetario, es también educativo. Y empezamos, cuando empezamos a vender nosotros en los campos de fútbol, fue necesidad, necesidad de tener, este, algo para comprar algo de comida para mis hijos o ropa o lo que fuera, porque mi esposo estaba lastimado de la espalda y no, no había para pagar la renta porque no teníamos. Y ahí se, se presentó, este, empezar a vender y la gente nos conocía y, y empezamos, este, a tener más reconocimiento en el tipo de comida que nosotros teníamos, que no había esa comida aquí en, en Nopla, ni creo que todavía ni en California, porque, este, mucha gente decía, pero ¿de dónde es la comida? ¿Por qué su comida es tan rara? O es que nosotros somos de la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México lo que tenemos es que somos afortunados porque nos llega la comida de todos los estados. Nos llega la comida de, de todos los estados de la República. Entonces, agarramos ese tipo de comidas, aprendemos a hacer las comidas, y a mí desde pequeña me gustó la cocina. Entonces, dije, bueno, pues, ¿qué mejor que hacer de comer? Y a mi esposo le encantaba la comida. Entonces, como le gustaba la comida, pues, invitaba a sus amigos del equipo de fútbol a comer a la casa, gratis. Y me dice, eran a veces hasta 20 gentes que llegaban a la casa a comer. Entonces, a veces llegaban con la familia, entonces, y era bastante gente. ¿Sí, es verdad? Ajá, pero yo siempre he sido de las gentes que digo, no es de que te va a faltar. Siempre hay, aunque sea un taco, pero siempre vas a tener que tardar a cualquier persona, ¿no? Entonces, creo que gracias a Dios, ahí siempre estuvimos socorridos por todo eso. Y, este, y empezamos, pues, alguien me dijo, me dijo, mi comadre, oye, no, ya somos muchos, no hagas eso. Ya véndenos la comida. ¿Cómo, pero voy a vender la comida? No, 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 sí véndenos la comida, vamos a, este, yo traigo a mí hermanos, y tú vendes la comida. Ok, pues, vamos a empezar a venderla. Le dije a mi esposo, pues, tú vas a cobrar. Ay, yo, no, le digo, sí, mi hija nos ayuda. Sí, tenía encartada porque, pues, no sabía todavía que era, que le estaba poniendo yo a trabajar. Ya empezaba a hacerlo trabajar y ya era parte del negocio, pero ella estaba jugando tal vez a la comidita. Sí, ella estaba jugando porque se le hacía algo lindo estar ahí trabajando. Y, dice, no, sí, dice, yo te ayudo, mami, yo te ayudo, yo te ayudo. ¿Qué quieres que te haga? Entonces, ella, mejor tú levantes las órdenes, o mejor tú llevas esta comida, o mejor, ok, sí, mami, sí, sí, sí. Y empezamos en este tipo de aspecto. Entonces, llegó una ocasión mi hermano, porque ya era mucha la gente que llegaba a comer. Y llegó mi hermano y me dijo, ¿sabes que viene una revista que hay, una organización que se llama Women Initiative, que era alas en la que era el tos? Y me dice, este, dice que ayudan a mujeres. Ay, le puedo, ¿qué van a ayudar? Ni, ni, ni papeles, ni nada, tengo que estar yendo ahí. Ah, pues, habla, a ver qué te dicen. Y hablé, hablé, y, este, sí, venga, y que a ver que tome, tome las clases. Aquí, este, nosotros le ayudamos por los niños y que no sé qué. Y dije, bueno, pues, voy a ver. Y, y, y nos, y me fui a tomar clases a San Francisco, ahí en, este, en, ¿qué es? La Valencia. Que era la Valencia, que estaban ellos ubicados. Y, este, de todo eso se dio, se dio que sí podía hacer algo. Y yo era de las personas que no, no era de que dijera, oh, yo voy a poner mi restaurante porque ahora me está ayudando. No, no, no sentía esta seguridad. Esta seguridad, porque toda la gente hablaba, yo tengo 20 mil, yo tengo 30 mil, yo tengo esto, yo voy a poner esto, yo voy a poner lo otro. Y decía, yo no tengo nada, ¿qué voy a poner? Decía, bueno, pues, a ver qué, ¿verdad? Y ahí pasó. Y, este, llegó el día en que me dicen, ¿cómo ves si puedes, quieres poner un restaurante? Pues, sí, sí, no sería mala idea. Empiecen a buscar ustedes un lugar. Entonces, buscamos ese lugar y nos dijeron que no. Nos dijeron que no. Entró entonces otro lugar, otro restaurante que también está en Oakland. Y compitió con nosotros para querer agarrar el local del Guarachaceta. Y nos dijeron, no, dice, ya la señora había pedido su lugar. No, 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 lo querían dar. Entonces, entró United Council. En aquel tiempo, mi hija ya tenía que pertenecer también a una parte de United Council. Ya le tocaba. Sí, y ya, este, empecé yo a hablar con ellos y les dije que era lo que pasaba. Entonces, ya, este, entraron varias personas. Me dijo, no te preocupes, nosotros vamos a ayudarte a hablar con la señora. Entonces, hablaron con la dueña del local. Dije, será cierto que nos iban a dejar el restaurante. Y nos dijo, sí, no se preocupe, yo no voy a ayudar. Sí, ahí sí. Nos dijo que sí. Y dije, ¿y ahora qué vamos a hacer? Yo jamás había entrado a un restaurante, a ni siquiera hacer algo, o a trabajar, o cualquier cosa. No sabía ni usar una excusa en un restaurante. Sabía hacer de comer, pero no sabía usar. Y dar comida gratis. Eso sí sabía. Porque me acuerdo que en otra plática me decía que le daba hasta pena vender comida. Porque si se me habría dado gratis. Sí. Y entonces igual, no queríamos ni cobrarla. Dice, no, 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 tenemos que cobrarla. Y le digo, sí es cierto, yo trabajo como para que la demos gratis. Ok, vamos a cobrarla. Y le digo, entonces estábamos ahí. Y dijimos, bueno, pues hay que darle. Duramos casi un año para que nos entregaran el lugar. Porque por norma no entraba en ciertas cosas y todo lo que tenía que arreglarle y no sé qué. Entonces, hasta que se cumplió un 9 de mayo del 2001, nos avisaron. Ya está listo. Y me dicen, ya están los permisos, ya está todo el día de hoy, puede entrar ahí. Dije, no, era un viernes. Yo no me voy. Yo no me voy. Y no lo creía, no sé, no, no, sentía que no era cierto. Y me dice, nos vamos hasta la otra semana. En un lunes o martes nos vamos. Porque en fin de semana nos van a volver locas. No, yo no me voy. Y me dijo una mujer que trabajaba con nosotros, también de la capital. Me dice, ¿sabes qué, Eva? No, vámonos. Le dije, no, ¿cómo crees? No, 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 vámonos. A ver cómo le hacemos. Y nos fuimos la gente que estábamos, mi hija, mi esposo, o doce, dos personas que me ayudaban ya. Éramos como cinco gentes. Pues vámonos a ver quién el nombre sea de Dios. Y era algo que, no, es posible. Ya no quería ni mirar la puerta. Porque toda la gente, dejamos un letrero aquí, vivíamos. Y aquí cerca, en la 74, dejamos un letrero que estábamos ya en el restaurante. No, pues la gente se dejó ir. Unos le avisaban a los otros, los otros a los otros. Era algo que, eran las tres de la mañana y nosotros estábamos trabajando. Claro. Le dije, no es posible. Pero, gracias a Dios. Quiero, quiero hacer una pausita. Perdón, quiero hacer una pausita. Porque, cuando lo cuentan, pareciera que fue corto el tiempo. Y a veces nuestras mujeres emprendedoras con las que trabajamos, nos podemos desanimar. Esperamos que en un año ya va a pasar. En el 2001, mayo del 2001, cuando abrieron el restaurante, hubo todo un caminar desde que empezó a vender en los campos de fútbol. Desde que le daba alimentación a todo el equipo de fútbol, más la familia. Cuando empezaron a vender, y Mayra, ayudando y tomando órdenes. Quiero escuchar tu historia. Tomar los cursos con esta organización. Pedir ayuda a otra organización. Hasta que se cristalizó el restaurante. Y eso todavía era apenas el comienzo. Entonces, ¿cuánto tiempo, más o menos, antes de poder abrir el Guanachasteca? Empezamos, empecé a tomar los cursos en el 96. En el 96 y me gradué en el 99, creo, ¿verdad, hija? Se me hace que en el 99 me gradué. Pero nosotros empezamos a vender desde el 95. O sea, que fue ese lapso de tiempo de seguir caminando y luchando. No se hace nada, se hace de la noche a la mañana. Pero con perseverancia, pues, se logran las metas. Entonces, fue ese caminar de llegar a abrir el restaurante en el lapso de 5 o 6 años. Creo que viví el impacto mariposa cuando era asociada de algunas personas. Y eso rompió, me difamaron. Y lloré mucho porque yo decía, yo no soy esa persona. Cuando fui a una organización y le fui a contar a una persona lo que me había pasado. Cuando tú estás segura que tú eres las personas que creen en ti, vas a saber. Pero tú, tú, tú me sigues siendo tú lo que eres. Y lo que ella habló conmigo me impactó y me quedó en el corazón. Me dijo, sigues siendo esa persona que ayuda a las personas, a las mujeres. No importa lo que digan. A veces hay personas que les va a caer bien, hay personas que no. Pero sigue adelante. Yo he sentido el efecto mariposa de parte de mi madre. Porque en un momento de mi vida yo estaba pasando por muchas dificultades, digámoslo así, económicas en México. Y mi mamá me dijo, bueno, hija, ¿qué piensas hacer? Y le dije, pues, estoy buscando trabajo. Tenía un problema de enfermedad de uno de mis hijos. Y cuando él mejoró, entonces, este, pues, yo me quedé prácticamente en la calle. En la casa de mi mamá quedé. Para esto, mi mamá dijo, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Qué piensas hacer? Y dije, bueno, pues, no hay mucho que hacer. Pero busqué trabajo. No es lo que yo quiero. Le dije, estoy pensando irme a Estados Unidos. Y mi mamá dijo, ¿cómo? Bueno, pues, no lo pensó mucho. Mi mamá me dijo, sí, yo me quedo con los niños. Sí, entonces ella, al yo ver ese valor que tenía ella, me dio fuerzas a mí. Para yo tomar la decisión y poder venirme. Y yo nunca he contado esto porque me duele. Ahora tengo acá uno de mis hijos, el más grande. Y, pues, los otros también ya están grandes. Y, pues, yo espero verlos pronto. Porque hasta ahorita, pues, me sigue fortaleciendo el valor de mi mamá. Porque hasta ahorita ella tiene ochenta y algo años y me sigue dando fuerzas y ánimo para seguir con todo esto. Yo he vivido el efecto mariposa y lo he provocado sin saber lo que estaba pasando. Cuando llegué acá, una de las cosas que hacía y que hago todavía es arte. Y parte del arte que hago es performance. En la 24, me invitaron a hacer una performance. Y yo dije, ok, esto es lo que voy a hacer. Colecté zapatos de todo el mundo. Amigos, qué sé yo. Tiré un pedazo gigante de papel al suelo. Y fui caminando poniendo los zapatos. Y también corazones. Era toda una performance. Entonces era muy lento todo. Cuando salí del papel donde estaba haciendo esta performance, salgo, miro alrededor y me doy cuenta qué había sucedido. Había mucha gente llorando. Y sabes cuando sales de un espacio y miras a lo que está pasando alrededor. Y en ese minuto, entendí que en esta performance que era muy de adentro mío, era un colectivo de personas que estaban sintiendo lo mismo. Fue este efecto que me, o sea, fue mutuo. Y después mucha gente se acercó a hablarme. O sea, lo recuerdo siempre como ese lugar de que haces cosas para ti que impactan al otro y vienen de vuelta. Bueno, mi realidad ahora es muy diferente, pero he dado el efecto mariposa. Tal vez sin darme cuenta también. Apoyé al crecimiento de mis tres hermanas menores. Yo soy la mayor. Pero ahora lo veo desde ahora. Y no lo puedo creer porque ahorita siento que ni yo me puedo sostener. Y no sé cómo le hice con tres. Hablando de efecto mariposa que he provocado, recientemente me tengo que dar ese hat on the back. Cuando fui a una presentación en abril de café, me invitaron a que diera una presentación. Y hablé de una experiencia y del trabajo invisible de la mujer. Y cuando lo hice fue la historia de mi abuela. Fue la historia de mi mamá, siendo indocumentada en Fresno. Y fue mi historia. Y después de la presentación dije, ching, ya cerré mis cuartos. Dije, tal vez lo que no tenía que decir. Hubiera escogido otro tema. Pero el efecto mariposa es que todas las mujeres del café, las amigas que invité, todas vinieron después de mi presentación. Y aunque no eran los CEOs, no eran las personas que tal vez se iban a dar la siguiente oportunidad. Me di cuenta que incluso me dijeron, gracias, necesitaba oír eso. Cuando vi a tu abuela en la pantalla, cuando vi a tu mamá, cuando vi fotos de otros lugares que no eran una cafetería, que salían de ahí. Eso no recordamos de dónde venía. Pero ese efecto me impulsó más. Y si me di cuenta de que uno tiene que abrir sus anitas también para que otras también las sepan abrir. Me quiero ir a preguntarte, Mayra, ahora, tu experiencia de niña al ver el emprendimiento de tus papás. Porque tú eres conocida por mucha gente como la hija del huarache. ¿Cómo viviste tú el emprendimiento de tus papás? Y que me cuentes también de una inversionista que me contaron que es bien, bien importante en el negocio. No sé si me lo quieras contar, por ahí me contaron que todavía no le pagan a ese inversionista. Estos intereses están bien, bien, hay algo que tal. Están elevados. Ahorita que mi mamá me preguntó, dice, me gradué en el 99 y yo nomás les dije que sí, yo no me acuerdo. Le doy. Yo me juro porque tenía nueve años, mamá, no me acuerdo cuándo era dos. Su trabajo me acuerdo, yo soy como poco me gradué. Pero, pero, este, yo me acuerdo cuándo íbamos a, este, cuando íbamos a, este, a las, a las clases de mi mamá allá en, este, en la mission allá en San Francisco. De eso sí me acuerdo, este, y también me acuerdo de cuándo empezamos ahí en el, en el, en el garaje, ahí en mi casa. Es que llevaba gente de diferentes, y entonces yo empecé a, también a vender, este, yo veía que yo ganaba en ese entonces, eh, pues con mis propinas. Es, mirá, mirá, me acababa como 30 dólares, 30, 40 mil en el fin de semana. Es muy obvia, yo me sentía riquísima, ¿verdad? Entonces, mi con lo guardaba y lo guardaba y dije, no, pues me gustó el dinero. Dije, ¿qué más? ¿Cómo puedo comer más, este, ingreso? Y empecé, empecé con mi prima a vender, este, vendíamos dulces mexicanos. Íbamos y le comprábamos a la dulcería La Rosa, este, o en la Fulda cuando íbamos a San José. ¿Qué? Y, este, y me llenaba de, de dulces para poder venderlos ahí, este, con, con, con orgullos que pasaran. Porque ya lo sabemos desde que cuando uno empieza a llorar o estar a, a este, pide y pide, el papá va a decir, ven, agáralo, toma el dulce porque no quiero que estés alegando, agáralo, agáralo. Entonces, había que, era, era, este, un ingreso garantizado, ¿verdad? Este, y, 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 sí, empezamos aquí ya con otra gente. Yo vi que mis papás, este, venían y íbamos a, me acuerdo cuando iba a la escuela, realmente, la, creo que ya cuando viera, había una, una vez que van, iba a, en la secundaria, y es, y, y empezaba, entonces, oh, ¿qué más? 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 Este, y, este, iban a ir, hasta hoy en día, yo lo tengo, uno�� todo, este, estés, desde la primera y la secundaria que van a ir a ir a ir ahí y este, y así empezó, este, mi, mi lugar, era el Guarachatía. O sea, yo llegaba a Bogotá, hacia un trabajo, llegaba con mis amigos y, este, y después me iba a mi casa. No casi siempre era, primero íbamos a mi escuela, a mi casa, comíamos, fumábamos, y luego a mi casa. Por mucho tiempo, el restaurante fue, casi que hubo mi primer hogar, porque ahí nada pasaba, me fumamos con mi papá, cuando salía de la escuela, por eso, por mucho tiempo fue. Tu casa. Entonces, ¿tienes nueve años cuando ellos comienzan, venden comida en el garage? Te conviertes en emprendedora también. Vendes dulces con tu prima, tomas órdenes, eres parte, tu vida es el restaurante, estás en secundaria, ya tienen el huaracha azteca. Y escuché de un préstamo, creo que de 700 dólares. ¿De dónde vino ese préstamo? ¿Cuál es la anécdota? Porque ya estaban a punto de tener el restaurante, pero les faltaba un poquito. ¿Qué pasó? Sí, les faltaba un poquito. Me preguntaron, ¿no tienes tu hija? Y mi papá era de esos de que, ay, no seas agarrada, ¿verdad? A ver, suelta lo que tengas. Y yo, a nueve, diez años, no. Y le hacía, ándale, le hacía, ayúdanos. Dije, bueno, ok. Y fui a romper este, no me acuerdo si era puerquito o un oso, pero este, lo fui a romper y ahí estábamos contando el dinero, contando mis, mis, un dólar, tenía cuoras, tenía de a veintes, y conté 700 dólares y se los prestejé. Y para poder aportar este, también al sueño que, un sueño que no fue esperado, pero que fue bienvenido. Qué hermoso. Qué hermoso escuchar ambas lados. En Prospera trabajamos con mujeres emprendedoras y también vienen con sus hijos. Y también he visto mujeres que me invitan a las graduaciones de sus hijos. Y cuando les pregunto a las hijas o a los hijos, me dicen, ¿cómo no podía salir adelante si tenía a mi madre que me daba el X? Y yo escucho, al escucharte a ti, Mayra, me conectas. Ah, sí, yo iba con mi mamá mientras ella tomaba clases. Ah, pero después, mi mamá era emprendedora, pero yo también. Y eso me hace hablar ahora de lo que es el tema de este podcast. El tema del podcast inspirado en ustedes es el efecto mariposa. Y el efecto mariposa es cómo nos convertimos. Todos los seres humanos tenemos un potencial increíble. Y para convertirnos y sacar las alas de mariposa, a veces no nos damos cuenta que ya somos mariposa y nos sentimos todavía medio orugas, medio gusanitos. Pero cómo el amor, la influencia de otra persona puede cambiar tu vida. A veces no nos damos cuenta de cuánto poder tenemos en influir a los demás. Estamos hablando ustedes de un amor de madre e hija. Y no quiero romantizar que todas las madres y todas las hijas tienen la relación que tienen ustedes. Pero ¿cuál ha sido la influencia de Mayra hacia su mamá, Eva Saavedra, y de Eva Saavedra a Mayra Chávez, para que esas alas de mariposa sean tan fuertes para ser la mujer del año? Tres veces ha sido y para ser Mayra la figura pública que eres, porque para quienes estén conociendo, es una persona que sirve en la comunidad, que ahora eres servidora pública, que trabajas en la alcaldía. ¿Cómo se han influido para que sus alas sean tan fuertes? Cuéntenos un poquito. A mí, a mí en lo personal, siempre me ha influido en que, por ejemplo, yo a ella la vi también desde pequeña, que ha sido luchona, que ha sido perseverante, y que sigue siendo muy fuerte. Entonces, ya, mamá hace esto. Ok, me incita a que yo haga ciertas cosas. Ok, algunas cosas sí las hago, otras no las hago, pero me incita a seguir adelante. En algún momento no déjame vencer cuando mi esposo se fue, que eso es una gran ventaja, que ella, mamá, ponte a hacer estas cosas, ponte a hacer lo otro. Empezamos a hacer como, me ayuda en los labels, en muchas cosas, en la organización del restaurante, en la administración. Y la veo que, digo, ella tiene su trabajo, y la veo estresada en ocasiones, pero me motiva a que hacer las cosas yo también más, porque yo la veo que ella está aportando, aun cuando ella está en su trabajo, y me está dando a mí también tiempo. Eso es lo que a mí me... Qué bonito. Mayra, antes de que me cuentes tus alas, cuéntame qué sientes al escuchar a tu mamá, al hablar de esa manera de ti desde el inicio. Muy bonito, muy bonito. Son cosas que también a mí tengo privilegio que las he escuchado de ella, pero también sigue la naturaleza. Si es algo que una de las cosas que su mamá ha pasado, aparte de la historia de ella, como aquí, todo eso, es muy fuerte. Y te diré que yo eres del carácter de ella, porque soy un perón, y tiene un carácter, a veces es de... Ajá, ajá, es súper fuerte. Ella no la explica. Mi papá es del carácter. Pero ya ves, eso también incluye mi... Y eso a mí me ayudó a poder... Y así es de... Mi mamá... Mi mamá, nunca me... Me cerraron las palabras, siempre siempre era, Pide... 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 Y hazlo. Pero, cada vez que me entienden, no sé si es muy bien, si es verdad, y después de que fuera para el bienestar y para el futuro de mí, ellos siempre me apoyan. Y yo sé que no puedo hacer nada más de vidas, pero es igual a la cultura que me da. Siempre vayan a hacer cosas. ¿Qué sí ya venís? Ella, a partir de su fuerza, es que tiene una vida muy bonita. Tiene un carácter fuerte de escenario y es una ciudad y no. Tiene un carácter, pero simplemente utiliza las cosas con rostro. Pero apoya mucho a la gente a la gente que trabaja con ella. Y es algo que yo también quiero hacer bien. Quiero... Ella, a base de cómo ella ha vivido su vida aquí, y ha vivido, cómo ella quiere en la familia y cómo se trata a la gente, ¿verdad? Es algo que no es igual. Yo sé, yo... Son... Las que... Intentar hacer... Lo que una persona es una motiva, que le toca perforzamiento, o si tú no le toca, la riqueza. Y al igual, lo que es mejor que yo, porque tengo un círculo más que yo, que tengo una riqueza. Todos tenemos... Podemos... Podemos vivir en un conjunto donde todos se sientan vocales. No importa qué tipo de trabajo uno haga. Sí. Eso de que la gente... Lo tiene que luchar por sus sueños. Sí. Y también con cosas que... Que impiden que uno... Que no me traiga, ¿verdad? Pero eso no quiere decir cómo... Qué bonito. Mira, lo estás hablando y ¿sabes qué? Se me vino a la mente que tienen las dos unas alas fuertísimas. Sentí hasta el airecito de las alas. Y me hizo recordar, digo, la fortaleza de tu mamá, lo que describe, lo veo en ti. Te conozco en otras áreas, cómo has apoyado a la comunidad. Y... Y me acuerdo de una anécdota que me contaron, doña Eva, de la montaña. Sí. Sí. Porque esta mujer de carácter determinada que vendió en los campos de fútbol y se metió a las clases y con su esposo hizo realidad este sueño y ahora la mujer que eres, Mayra, tiene que ver con todo lo que has aprendido de tus papás. Y me gustaría si pueden compartir la anécdota de la montaña porque es importante que recordemos que los efectos mariposa no vienen de un día a otro. Nos vamos formando en el camino y para que las alas se hagan fuertes pues requiere a veces un empujoncito. y nos cuenta, doña Eva, cómo fue esta historia, daña. Tiene dos. Una, cuando iba a la universidad, que se fue de... algo así como de camping y se fue a caminar ahí en la Sierra Nevada. Fueron los estudiantes y todo. Y me dice, mamá, dice, te cuento, dice que cuando íbamos caminando y caminando y era tan pesado todo esto, que cuando íbamos a subir la montaña, yo dije, yo no puedo. Yo no puedo. Y que me decía que no podía y que... pero subió. Con todo el trabajo del mundo, logró subir. Dijo, ¿y cómo voy a estar? Pero le decía yo. Después dije, cuando me platicó, dije, mija, esos son los retos de la vida. Y ese reto tú ya lo venciste. Entonces, ¿subiste de la montaña? Ya la hiciste. Ese es uno de los grandes retos de la vida que tú lograste llegar a esa cima. Entonces, ya no hay bajada. Hay bajada, pero ya no vas a tener tropiezos porque de esos tropiezos te vas a levantar tú fácilmente porque ya la hiciste. Y otra cuando se fue a Los Ángeles en bicicleta. De aquí de Berkeley a Los Ángeles en bicicleta por las montañas. Y me platicó de cómo iba en las montañas y cómo también era tan pesada ir en la bicicleta, hacer pedaleando. Dice, pero yo sentía que no. Dice, al momento también sentía que no. Y le digo, pero ves que la lucha que hiciste es muy buena porque es otra prueba más de que hasta allá tú la hiciste y la vas a seguir haciendo. Que todos tus sueños ahí están. No te rinda. No se rinda porque ya llegó en la montaña, esa montaña la subió. Entonces, eso quiere decir que es uno de los grandes retos que hay que seguirle. Y a veces no es fácil. Como cuando ese cliente te trató mal, Mayra, y que ya no quería salir. Eso lo asocio con el mismo consejo de no te rindas, sigue pedaleando, no te rindas, sigue caminando, no te rindas, sal y atiende al cliente. Algo así bueno. ¿No? Sí. Pero, al principio era penoso o también como intimidante, pero al igual uno crece, se fortalece y se ha habido más como más reciente en estos años es sabido como como handle it, como manejarlo este y es a veces gracias a a ellos, a mi mamá y a mi papá y como no, no te rindas, no, 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 no bajes la mirada, no, 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 sigue adelante. Pues muchas gracias porque nos comparten, al compartirnos estos retos nos recuerdan que a veces para desatorarnos hay alguien que nos empuja y no siempre quien te empuja es tu enemigo. Ese empujón que le dio la comadre dijo, pues como que ya no regales comida, va, tienes el talento para abrir un negocio, el empujón de tu mamá cuando te dijo, no, tú vas a salir con la frente en alta y vas a seguir sirviendo porque tienes dignidad y seguiste, el empujón de seguir pedaleando. Entonces, esto es la fuerza del efecto mariposa. cada una de las personas que, quienes, que nos están escuchando el día de hoy, somos, nunca vamos a ser un producto terminada, estamos en evolución, la oruguita, buscando las alas y a veces no las encontramos fácil porque nunca es fácil el camino y a través de la historia de ustedes, mujeres fuertes, mujeres fuertes, mujeronas. Me gustaría que nos platiquen, que le platiquen a las mujeres que nos escuchan, que nos den un empujoncito de amor, cómo desplegar las alas para hacer mariposas fuertes, libres, qué consejo le dan a las mujeres emprendedoras, a las mujeres migrantes, porque ustedes han recorrido un camino que otras mujeres empiezan a recorrer o lo están recorriendo. ¿Cuál es su consejo? Para mí es de que, este, uno no lo hace todo solo, este, y de que hay mujeres que preguntar, este, no más, pero también la política para mí ha sido mi mamá, pero también, yo he tenido también el privilegio de crecer, no soy, no tengo hermana, somos muy pocas la familia que está aquí en Estados Unidos, pero yo tuve el privilegio que cuando mis papás empezaron a vender el garaje, fue estas mujeres que iban, que habían ido a la escuela, que, este, que estaban en el Berkley, este, a la vez, que me apoyaron y me quisieron, este, y me llevaban el paseo, hablaban conmigo, todo esto, porque me venían como una niña, este, como una hermana chica, y este, y así ha sido mi vida, mi vida, yo, este, le agradezco mucho a todas las mujeres que han participado, este, que me han dado una apuesta para seguir adelante, pero que también, me han apoyado, también me han retado para poder ser alguien mejor y seguir adelante, y esto lo enseño también, es que las experiencias de las mujeres en el Berkley, porque el Berkley, de las noches, ahorita está hecho por pura mujerón. Qué bonito mensaje, la, la sororidad, que en otras palabras, es la solidaridad entre mujeres, el apoyarnos, el acompañarnos, y pues, esperamos ahora sus palabras, doña Eva, qué consejo nos da con un camino en donde ha habido muchas montañas, subidas y bajadas, qué nos dice, a las mujeres emprendedoras, a las mujeres migrantes. Eh, pues yo, soy de las personas que no pienso que, nadie te puede dar consejo, solamente te puede decir palabras, que si las quieres tomar, las puedes tomar, pero de las cosas que, porque, a veces en, los consejos, son huecos a veces, pero sí pueden ser, agarrados este, como palabras que uno puede, tomar y decir este, lo voy a hacer, verdad, una de las cosas, yo creo que la, la unión es familia, que la familia esté unida, que la familia se apoye unos a otros, perseverancia, ser perseverante en lo que vas a hacer, que pierdas miedo, a lo que vas a hacer, a lo que vas a iniciar, a lo que vas a, a poder este, para seguir adelante siempre, y, otra de las cosas, que te guste lo que vas a hacer, porque si no te gusta lo que vas a hacer, no lo vas a hacer con amor, se te va a hacer pesado, y, y no le vas, no lo vas a, este, encontrar agradable, siempre vas a sentir ese, ese peso atrás, aunque sea estresante tu trabajo, pero si te gusta, lo, lo sigues haciendo, como en el caso de mi hija, sé que su trabajo es estresante, pero lo hace con amor, lo hace con esas ganas de servir adelante, entonces, yo siempre he dicho que, hasta para barrer, te tiene que gustar barrer, para que lo puedas hacer bien, y todo te salga bien, y tengas un futuro mucho mejor con todo eso. Pues, me gusta mucho, los consejos son huecos, si uno no le pone rueditas, y cada quien toma lo que necesita, aquí ya vemos muchas mujeres en esta comunidad, ahí las invito a tocarlas, virtualmente nos conectamos, eh, la perseverancia, el amor, la pasión, el acompañamiento, todos estos son términos importantísimos, para no desfallecer, gracias por compartirnos su historia, y miren, les cuento que esto pudiera ser, hasta de mucho más tiempo, en la plática yo decía, ay, esto se me olvidó, pero saben que, lo más importante, es que sabemos, que si se puede, que son ustedes historias vivas, de que las cargas son muchas, pero también los regalos, y, quienes ven el área de Oakland, vénganse al Guarachateca, propiedad muchísima, y ahí pueden visitar, y ver, a doña Eva en acción, y a Mayra, si tenemos suerte, también la vemos ahí, les admiro, y muchísimas gracias. Gracias a ti. Pues esperamos, que hayan disfrutado, este décimo episodio, de para todas, nuestro podcast, que a través de las historias, de Eva, y de Mayra, hayan podido reflexionar, sobre su propia historia, sobre sus propias alas, de mariposa, sobre ese poder tan grande, que tenemos, de acompañarnos, de cambiar nuestras historias, cuando, hay amor, cuando hay acompañamiento, cuando hay cariño, les invitamos, a seguir sintonizando, los siguientes episodios, y les damos las gracias, a todas las personas, que hacen posible, este episodio, hay mucha gente, involucrada, todo el equipo de producción, todas las mujeres, que son emprendedoras, y comparten, sus historias, sus audios, y sobre todo, gracias a los patrocinadores, que siguen, haciendo realidad, este podcast. muchas gracias, muchas gracias, por acompañarnos, a ti que nos sintonizas, gracias, porque ya eres parte, de la familia prospera, gracias, porque compartes, este audio, con la comadre, la amiga, porque lo posteas, porque lo pones, en tus redes, porque lo bueno, se comparte, porque es así, como juntas, somos imparables, nos vemos, en el siguiente episodio. con la comadre,